Continuando con el tema de análisis de varianza, hoy presentamos el diseño de dos niveles o ANOVA de dos vías o simplemente ANOVA 2. Ahorita vamos a restringir nuestra discusión solamente a dos factores, los diseños con los niveles A y B, que es el diseño más utilizado con múltiples factores, cuyo modelo lineal se ilustra de esta manera. Como ven ustedes aquí, la variable depende de la tendencia central de esa variable más el efecto de un factor A, más el efecto de un factor B, más el efecto combinado de A y B y el error. Bien, con base en este modelo se esperan tres conjuntos de hipótesis para ser probadas. La primer primer par indica que el factor, que la variable Y no está afectada por el factor A, es decir, que el factor A no tiene implicaciones en la variación de nuestra variable de respuesta Y. Y la hipótesis alterna que la variable Y está afectada por el factor A. La segunda hipótesis es lo mismo nada más que con respecto al factor B. La variable Y no está afectada por el factor B, que es la hipótesis de nulidad. Y su contraparte, la hipótesis alterna, indica la afectación de B en la variable Y. La tercera hipótesis es una combinación de ambos factores. En esta, la variable Y no está afectada por el efecto combinado de los factores A y B y pues su respectiva alterna. Ilustremos esto con un ejemplo. Un investigador midió el porcentaje de sobrevivencia de los cultivos de linfocitos, expuestos a tres fármacos y un control negativo preparado solamente con un buffer de fosfatos. Los cultivos fueron realizados por tres técnicos diferentes y cada técnico hizo cinco repeticiones independientes. La pregunta es, ¿la diferencia en la sobrevivencia de los linfocitos se deben a los fármacos? ¿O la manipulación de los técnicos o al efecto combinado de ambos factores? Es decir, tenemos el factor A, fármaco, que son tres fármacos más el control. En realidad, tenemos cuatro niveles del factor A. El factor B son los técnicos. Tenemos tres técnicos, entonces el factor B corresponde a tres niveles. El número de réplicas, R, como cada técnico hizo cinco repeticiones independientes, entonces tenemos que R es igual a cinco. Así el diseño va a ser A por B por R. A, número de tratamientos, tres técnicos, es B. Y cinco réplicas, lo que nos da un total de 60 datos en todo nuestro análisis. Así que N es igual a 60, A es igual a 4, B es igual a 3, y K, que es el número de muestras, son 12, pero R es igual a 5. K es el número de, total de experimentos hechos por los tres técnicos. Veamos los datos. Aquí tenemos el control, el fármaco 1, 2 y 3 realizados por el técnico 1. Tenemos el control, el fármaco 1, fármaco 2 y fármaco 3 realizados por el técnico 2. Tenemos el control más el fármaco 1, 2 y 3 realizados por el técnico 3. Y aquí tenemos las sobrevivencias, las cinco réplicas que hizo cada técnico de cada uno de los niveles. De tal manera que el factor A tiene cuatro niveles, que es el control más los dos fármacos, los tres fármacos. En cambio el factor B tiene tres niveles, que es un técnico, que son los tres técnicos. Y cada combinación de factor se hizo cinco réplicas, de forma que tenemos nuestro N igual a 60, son 60 casos en total. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bien, primero vamos a hacer la suma de cada grupo. Luego, cada uno de esos grupos lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a elevar al cuadrado cada caso y lo vamos a sumar. Esto, como siempre, no es lo mismo que esto, ¿verdad? Después vamos a tener nuestro gran total, que va a hacer sumar todos y cada uno de nuestros casos. El factor de corrección, que es esa gran sumatoria elevada al cuadrado sobre 60, que es nuestro número total de datos. La varianza total será la suma de los cuadrados totales, que será esta cantidad, menos el factor de corrección, que es este. Luego viene la varianza grupal. La varianza grupal es el cuadrado de cada uno de los grupos sobre R, que ya dijimos que eran cinco réplicas, y al cual le vamos a restar nuevamente el factor de corrección. La varianza del factor B será considerar cada uno de los grupos de A al cuadrado divididos entre B por R, menos nuevamente el factor de corrección. El factor B por similar será sumar todos los técnicos por separado, elevarlos al cuadrado, dividir entre A por R y restarle el factor de corrección. El valor residual será la varianza total, menos la varianza grupal. El efecto combinado de A y B será la varianza grupal, menos el factor A, menos el factor B. Vayamos, pues, a los cálculos. Para eso me voy a auxiliar de esta hoja de Excel. Veamos, miren. Aquí tengo, voy a poner cada técnico, le voy a poner un color diferente. Al técnico 1 lo voy a poner en amarillo, al técnico 2 lo voy a poner en azul, y al técnico 3 lo voy a poner en verde. Ya tenemos aquí separados nuestros datos por los tres técnicos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a sumar primero los datos, todos estos valores que ya había yo hecho antes, nada más para verificar, y los vamos a ir haciendo poco a poco para que vean ustedes cómo son los cálculos, ¿de acuerdo? Y ya le quité todo, me quiere dar los datos. Bueno, a ver, 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 vamos a hacer todos aquí paso a paso. Entonces, lo que primero vamos a hacer es sumar cada bloque de datos. Aquí voy a aplicar el sumatoria, me va a sumar, obviamente, aquí mis, los datos del control para el fármaco 1. Aquí tengo todos estos que corresponden al técnico 1. Los voy a poner su amarillo. Estos son los técnicos 1. Ahora voy a arrastrarlo para que me sume también cada uno de los técnicos 2, ¿no? Acá están las sumas de los técnicos 2. Estas van, para irlos distinguiendo, los vamos a poner en azul. Y luego vamos a hacer la suma de estos que son los correspondientes a las sumas sencillas del técnico, este, el tercer técnico, ¿no? Estos son los datos, las sumas sencillas. Ahora, lo que voy a hacer es, voy ahora a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado estas sumas de aquí. Para que me dé las sumas al cuadrado de cada bloque. Ya tenemos aquí, pues, les decía, las sumas sencillas. Ahora simplemente lo vamos a elevar al cuadrado. Es 465 al cuadrado. Y vamos a ver cuántas cifras significativas tienen los datos al cuadrado. Ya los vamos a extender hasta acá para que nos dé la suma de cada uno de los, este... Ah, mire, es azul, no es verde. Estos son correspondientes a las sumas al cuadrado del técnico 2. Y estas son las del técnico 1. Noten ustedes que aquí lo que hice fue simplemente elevar al cuadrado las sumas de los datos sencillos. Esto lo voy a poner en amarillo. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a sumar, pero en lugar de sumar los datos sencillos, voy a sumar los datos al cuadrado de cada uno de estos. De cada uno de las, este, de las combinaciones. Aquí tengo, entonces, usar, usamos la función igual suma de cuadrados. Lo que va a hacer aquí va a elevar al cuadrado cada caso. Es, por ejemplo, 92 al cuadrado, 97 al cuadrado, 95 al cuadrado, 92 al cuadrado y 89 al cuadrado. Y luego lo va a sumar. Esto es muy diferente de esto. Esto es la suma total elevada al cuadrado. Y esta es cada dato al cuadrado y luego sumado. También voy a reproducir esta fórmula para hacerlo más sencillo. Pero a cada uno le voy a ir poniendo su color según le corresponde a cada técnico. Ese es el técnico 2. Este es el técnico 1. Entonces tenemos suma sencilla, suma de cuadrados. Y ahora voy a hacer, como dice acá, veces un poco distinto. Voy a calcular aquí. Y ahora voy a calcular aquí el gran total. Es decir, voy a sumar todas las sumas sencillas. Estas sumas sencillas están aquí. Son estas. Entonces, mejor le pongo la función suma. Pongo la función suma y sumo todos estos valores. Que es una suma de sumas. La suma de sumas sencillas. Un gran total. Es como si yo hubiera tomado los 60 datos y los hubiese sumado. Es exactamente lo mismo. A este le voy a poner. Preferido. De la abuela. De la abuela. Este es muy fuerte. No deja ver. No deja ver este. No deja ver muy bien aquí. Los valores. Le vamos a poner uno más suavecito. Un color más suavecito. Menos fuerte. Yo creo que ese. Ese sí se ve bien. Aquí tenemos la suma de los datos sencillos. Ahora la suma de los datos al cuadrado. Que es la suma de la suma de los cuadrados. Entonces aquí lo que voy a hacer. Voy a sumar. Todos los datos al cuadrado. Que son estos de aquí. No estos. Estos son las sumas sencillas y luego elevados al cuadrado. Y estos son cada uno de los datos elevados al cuadrado. Que es lo que voy a sumar. Eso es lo que se conoce como suma de los cuadrados totales. Aquí tengo la suma de los cuadrados totales. Esa suma de los cuadrados totales corresponde otra vez a sumar todo. Lo que voy a hacer ahora es calcular. Ahora sí. La suma de cada grupo al cuadrado. Esto es igual a la suma de estas. Cada grupo, una vez que lo sumé, lo elevé al cuadrado. Que son estos de aquí. Voy a sumar todos estos. Suma de cuadrados totales. Entonces, tengo la suma o el gran total. Tengo la suma de cuadrados totales. Y tengo la suma de cada grupo al cuadrado. O la suma de cuadrados del grupo. Bien. Con estas vamos a calcular el factor de corrección. El factor de corrección, como lo habíamos visto en la presentación, el factor de corrección o es todos los casos, los 60 casos al cuadrado entre el gran total, que es en, es como un gran promedio, ¿verdad? Y yo a eso le voy a decir el factor de corrección. Lo vamos a calcular. Para calcular el factor de corrección, entonces, tengo que, voy a abrir un paréntesis. Tengo que sumar, tengo que tener toda la suma total. Esta suma, la voy a elevar al cuadrado. Y ya que elevé toda esta suma, 4,170 al cuadrado, la voy a dividir entre los 60 casos que son. Y para mí, este va a ser mi factor de corrección. Mi factor de corrección que voy a estar usando en casi todos los parámetros que voy a calcular. Después, a ver, déjenme, creo que, bueno, sí, está bien así. Luego, voy a calcular, voy a hacerlo otra vez. Igual, abro paréntesis, el gran total, que son 4,170, eso elevado al cuadrado, y lo voy a dividir entre los 60 casos que son. ¿Por qué? Para hacerlo, que me queden un poco más alineados. Y así. Y este lo voy a borrar nada más. Luego, voy a poner la suma de cuadrados totales o la varianza total. La suma de cuadrados totales, según lo presentamos acá en sus expresiones, la suma de cuadrados totales o varianza total es, tenemos todos nuestros casos al cuadrado y le restamos este, que es el factor de corrección. De tal manera que acá en mis cálculos yo voy a tener igual, suma de cuadrados totales, que son estos, 31,000, no, 313,562. Nada más que le voy a agregar acá un paréntesis, porque voy a restar la suma de cuadrados totales al que le voy a restar mi factor de corrección. Y ese es la suma de cuadrados totales, o también algunas personas le llaman a eso los cuadrados medios. Lo que resultó en este caso fue la suma de cuadrados totales, ¿verdad? Este, menos el factor de corrección. Luego tengo la varianza grupal, o la suma de cuadrados grupales. Para la suma de cuadrados grupales, la expresión es cada grupo al cuadrado entre el número de réplicas, menos, otra vez, el factor de corrección. Entonces, ahora vamos a calcular con nuestros datos. Bien, acá estamos. La varianza grupal entonces sería la suma, voy a poner doble paréntesis. Vamos a sumar cada grupo al cuadrado. Si tuvieran tamaños diferentes, cada uno se elevaría por individual al cuadrado y se dividiría entre el número de casos. Pero en este caso particular, como todos tienen el mismo número de réplicas, que son cinco, vamos a lanzarnos a sumarlos todos. Ahí tenemos. No entiende por qué le puso el doble. Bueno, ahora ya que tenemos toda la suma de todos los grupos al cuadrado, lo vamos a dividir entre cinco, que es el número de casos que tiene cada grupo. Y luego, pues le vamos a restar el factor de corrección. Gracias. Gracias. Gracias.